Un día como hoy, 24 de agosto pero del 2003, se realizó la tercera dinámica matrimonial en Opopeo. Dentro de la pastoral familiar, la parroquia de Opopeo, en coordinación con el movimiento de dinámicas matrimoniales, realizó la tercera dinámica con 19 parejas. Los días 23 y 24 de agosto de 2003, participaron dirigentes de las regiones, destacando la participación activa de los coordinadores Patti y Paco, con 11 años de experiencia en este movimiento. Para vivir este encuentro llamado dinámicas matrimoniales, no solamente se invita a parejas que estén casadas por la iglesia, sino que se hace extensiva la invitación a aquellas parejas que viven en unión libre. Su objetivo es lograr que los matrimonios lleguen a descubrir todos sus valores humanos y espirituales para lograr una mayor integración como pareja y una mejor relación con sus hijos, su comunidad parroquial y con Dios.